Reinventarse, reto indispensable Luis García se reinventó cuando terminó su carrera como jugador de fútbol profesional. Y su trayectoria continúa, no precisamente por el shock ser sino porque, afirma, tuvo que encontrar la forma de seguir adelante. Ayer, ante un nutrido grupo de jóvenes, ofreció la charla decidir el renunciar, que no precisamente sirve para renunciar e irse, sino para tratar de que intenten ser algo en la vida. Con su peculiar forma de ver las cosas y manifestarse, en un léxico a modo para su auditorio, entre señalamientos y sus típicos sobresaltos, intentó hablarles y ser referente para los jóvenes que van abriéndose paso en la vida. No vino, así lo dijo reiteradas veces, a dar consejos, sino a contar su vida de futbolista y como ser humano. Luis García Postigo, surgió para el fútbol de paga con los Pumas, emigró pronto al Atlético de Madrid haciendo una carrera que le llevó a la selección nacional, volvió a México con América, Atlante, Chivas, y en su época de retirada, con Morelia y Puebla. Pero lo más importante es que, dijo, lo que logró lo hizo en el juego en equipo, con eso uno aprende a convivir y hacer las cosas en comunión con otros, afirmó antes de salir al escenario en el Centro Siglo XXI, en la conferencia, organizada por EXCSA y el Centro Universitario República de México. Igual les resaltó lo importante de ser muy feliz en lo que hago, porque si no te diviertes en lo que haces, vas perdiendo el partido. Siempre, les dijo, hay que hacer algo distinto los demás para poder trascender. Él duró 18 años de profesional y les afirmó categórico que, aunque todos ven que es cómoda la vida de un futbolista profesional, te hacen vivir como un inútil porque deciden todo en tu vida. Te dicen que comes, donde comes, con quien hablas, aprendes a ganar mucho dinero desde muy joven, pero te limitan en tu crecimiento personal. Solo trató, expuso, de contar mi vida como la he vivido, y no para que sean iguales a mí, porque no me considero un referente ni de mí mismo, pero ábranse a la vida. Yo era futbolista, gané mucho dinero, y se acabó mi carrera, pero aquí sigo contándoles de mí, cerró el analista de televisión azteca, quien destaca al lado de otros comentaristas modernos y que atraen a jóvenes como Cristian Martinoli y Jorge Campos, Gaspar Silveira Malaver. ¡Gracias!